Bueno, he venido a Asturias a disculparme con todos por lo que dije en mi vídeo. Tenéis que venir a comer aquí, flipante, además nos van a invitar a comer. Adiós, adiós. Me disculpa. Siento, eh. Hola. Mira, voy a aprovechar. Voy a aprovechar. No voy a meter la cámara, pero ya que estoy aquí, estoy en un restaurante en Asturias, en Riva de Sella. O sea, aprovecho para disculparme con todos los asturianos por lo que dije en mi vídeo. Espero me perdonen. ¿Puedo pasar? ¿Estoy con la cámara? Vale. Eso sí. Eso lo tengo. Pero es que aquí hay mucho bullicio, caballero. Bueno, si me permite, si me permite que me dirija al pueblo Astur. Bueno, he venido a Asturias a disculparme con todos por lo que dije en mi vídeo. Espero me perdonen y no se lo lleven a lo personal. Caballero, ¿usted me perdona a nivel individual? ¿Sí? ¿Puedo contar con un amigo en Asturias? Muchísimas gracias. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué es esto? Las Vegas. El restaurante Las Vegas. Tenéis que venir a comer aquí, flipante. Además nos van a invitar a comer. Muchas gracias, caballero. Pase buen día. Adiós, adiós. Mi disculpa. Lo siento, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ya hay menos gente que me odia en Asturias. Continuemos. No, ya hay menos gente que me odia en Asturias. No, ya hay menos gente que me odia en Asturias. Gracias.